Seguimos con los demás. Buenas noches a todos, Daniel Blancas de Crónica. Creo que es un tema muy importante lo de las pruebas. Como usted sabe, hace algunas semanas yo puse aquí el tema del contrabando de pruebas, de la venta masiva sin el manejo idóneo, y ya usted adelantaba esta respuesta de que la Secretaría no, digamos, no respalda al 100% el uso de estas pruebas rápidas, que es una de las que nos explicaron. Yo seguí el rastro de algunas de estas pruebas que entraron de manera ilegal al país y pude corroborar que están siendo mal usadas, pero ahora en otra vertiente. Hay grupos, fundaciones, voy a citar algunas fundaciones, adopta un médico, Fundación Andrade, Fundación Cura y Fundación Corazón de México, algunas de las que pude identificar, que están promoviendo en pueblos, en municipios, en, digamos, ciudades pequeñas, el uso de estas pruebas rápidas de sangre. No sólo está la intervención de estas fundaciones, sino también la intervención de políticos que en esos municipios, que en esas ciudades buscan un cargo político. Es decir, se está usando estas pruebas, la promoción de estas pruebas con fines electorales. Adicionalmente, esto parece irrisorio, pero así ha sucedido, lo presentan como ayuda a la población, principalmente con esta vertiente de la promoción electoral. Promoción de 699 pesos la prueba rápida. Cuando nosotros pudimos documentar que estas pruebas cuestan 399, es decir, ni siquiera en el renglón de la ayuda económica a la población se cumple. Hay otra arista, se está usando el logotipo de la Secretaría de Salud y de la COFEPRIS en estas promociones. Entonces, mi pregunta en este sentido, doctor, es, ¿qué mecanismo tiene a la mano la Secretaría de Salud para que el logotipo, el nombre de esta dependencia como de la COFEPRIS no sea usado de mala manera para la promoción de estas pruebas rápidas? Y la otra es, ¿por qué? Si ya hay evidencia de que no sirven, ya la Secretaría ha dicho que no son recomendables. Usted hace un par de días hizo nombramientos en la COFEPRIS y bajo el tema de la no corrupción. Y por qué, si se prestan para todas estas farsas e irregularidades, la COFEPRIS sigue permitiendo o sigue autorizando estas pruebas rápidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel Blancas de Crónica, por esta información adicional, que es parte de un esfuerzo de periodismo de investigación que le felicito, ha venido haciendo y nos ha ayudado mucho a identificar alertas sobre situaciones anómalas, situaciones irregulares, inconvenientes y posiblemente en algunos casos delictivas. Sobre lo que me preguntan lo responderé de manera clara y directa. Bueno, primero preciso, los nombramientos de las nuevas comisionadas en COFEPRIS no los hice yo, los hizo el señor Secretario de Salud, quien es el que tiene la atribución para hacerlos, pero me encomendó, lo cual considero un privilegio, presentar públicamente a las nuevas comisionadas. ¿Por qué me lo encomendó? Porque la COFEPRIS desde el 19 de septiembre de este año está adscrita a la subsecretaría por una instrucción del señor secretario y desde luego también por una indicación de nuestro presidente de seguir en el camino de sanear nuestras instituciones. Al momento de presentar a las dos nuevas comisionadas, la comisionada de autorización sanitaria, la doctora América Orellana, y a la comisionada de operación sanitaria, la maestra Olga Piña, me referí a varios temas que ahora comento con la comunidad de COFEPRIS, fundamentalmente con sus mandos y espero también varios de las trabajadoras y trabajadores que estuvieron presentes, incluyendo a las personas que encabezan las secciones sindicales. Y abordé sin ambajes la preocupación que tenemos sobre COFEPRIS, que consiste en que a lo largo de muchos años, décadas, o tres lustros cuando menos, ha tenido prácticas muy sospechosas de corrupción, sospechosas de corrupción, y en algunas ocasiones incluso demostradas de corrupción a lo largo de estos años. Y también identificamos que esto no es un accidente o una circunstancia casual o algo que pueda ser atribuible a una persona en forma aislada. Destaco aquí, y para enfatizarlo, que sabemos que la gran mayoría de las trabajadoras y trabajadores de COFEPRIS, el personal de base, son personas íntegras, personas competentes, personas comprometidas. Pero en la estructura de mando hemos detectado quienes son partícipes de perpetuar estas conductas, inducir estas conductas, o ser permisivas con este tipo de conductas irregulares. Dos comisiones que son las fundamentales, sin menospreciar a las otras cuatro, pero fundamentales en COFEPRIS son precisamente estas dos. La Comisión de Autorización Sanitaria, que como el nombre indica, es la responsable de evaluar solicitudes de autorización de múltiples productos, no sólo farmacéuticos y diagnósticos, sino agroquímicos y de muchas otras cosas. También es quien puede evaluar, y en su caso conferir, permisos de funcionamiento o avisos de funcionamiento para distintos establecimientos mercantiles, comerciales, industriales, etcétera, etcétera. Es fundamental la Comisión de Autorización. Y la Comisión de Operación Sanitaria tiene entre sus atribuciones la inspección, verificación y, en su caso, sanción, si se incumplen con los lineamientos de ley respecto a justamente lo que autoriza la Comisión de Autorización Sanitaria. Por eso nos da un gusto enorme que hoy hemos reemplazado, me refiero al plural, es la institución, a las personas que voluntariamente renunciaron el fin de semana y entran dos personas que gozan de prestigio, gozan de experiencia, son personas íntegras, muy competentes, que están comprometidas con una acción recta de la autoridad sanitaria. No les podemos achacar a ellas, quiero dejar muy en claro, entiendo el sentido de la pregunta, pero cuando usted dice que sigue ocurriendo, ellas tienen 36 horas en su encargo, no son responsables de lo que pudiera ocurrir. Pero ciertamente, a lo largo de años, pero destacadamente a lo largo de la epidemia, hemos visto omisiones importantes en el sistema federal sanitario, además es no solamente la COFEPRIS como entidad federal, hay algunas atribuciones que están descentralizadas a las respectivas comisiones o direcciones estatales de protección contra riesgos sanitarios. Entonces, hay un segmento que recae la responsabilidad sobre la autoridad sanitaria estatal, hay otras como la propia autorización sanitaria que son privativas de la autoridad federal. Y sí, tenemos que seguir trabajando para lograr garantizar que no se cometan actos que son indebidos, ya sea porque son contrarios a la ética del uso de productos y servicios o son directamente violatorios de disposiciones legales, reglamentarias y normativas respecto al uso de tales productos, sin establecer un juicio de valor basado exclusivamente en la información que amablemente nos confiere. Lo dejo en claro, no estoy estableciendo un juicio de valor, puesto que no tengo la evidencia documental en la mano, pero aprecio mucho que usted lo mencione, producto de su investigación periodística, y le vamos a dar seguimiento y le pedimos si nos ayuda. Y también pedimos ayuda a la ciudadanía, como lo dijo el presidente esta misma mañana y lo ha dicho muchas veces, en la medida en que la ciudadanía denuncie actos sospechosos, nos ayudan mucho a poder hacer las verificaciones correspondientes y en su caso sancionar, conforme a la ley, donde haya estas actividades anormales. Ok, solamente para no darle la oportunidad a otro compañero, el tema que estaba pendiente, lo solvento posterior a la conferencia con el doctor Alejandro, solamente porque están preguntando algunos aspirantes al examen del sábado, es qué va a pasar con los aspirantes que tienen COVID en este momento, o los que viven en ciudades como Villahermosa, por ejemplo, que es una de las sedes que está inundada, están sufriendo inundaciones, o en Guadalajara, que es otra de las sedes, donde hay suspensión de movilidad en ciertos periodos de tiempo. Si se está contemplando alguna posibilidad para que ellos puedan hacerla posteriormente. Correcto. Muchas gracias. Como comentábamos, hemos hecho un lineamiento en el cual se especifica que en la entrada de cada sede para aplicar el examen habrá un filtro. Si se detecta alguna persona sospechosa de COVID, se va a realizar una prueba. Se le invita a retirar, bueno, si la persona no tiene síntomas graves, se invita a resguardo domiciliario, y una vez que se pruebe el resultado, se le llamará a su casa y ese sustentante podrá regresar a hacer el examen el día siguiente. Solamente un día de plazo, no puede ser más. Sí, un día. El protocolo lo tenemos contemplado en un día. Muchas gracias. Muchas gracias. Me alertan aquí mis colegas que dije que la adscripción de COFEPRIS a la subsecretaría fue el 19 de septiembre. Me alertan que fue un lapsus. Fue el 19 de agosto. Desde el 19 de agosto quedó adscrita la COFEPRIS a la subsecretaría de Prevención y Promoción. Vamos a darle la palabra a Demian Duarte. Sí, gracias, doctor López-Gatell. Demian Duarte de Sonora Power, Política de Rocano Radio, Pasión por los Negocios. En la mañana tenía la siguiente inquietud y se relacionaba con el tema de salud muy en particular. Sonora, pero muchas regiones del país comparten esa característica. Tenemos muchas carencias de personal médico. Incluso me han estado contactando de distintas regiones, ya que por intermediación mía asistió precisamente el Insabi, a un lugar que es muy lejano, alejado de todas partes, que es Sonoyta en particular, en busca de atender la situación ahí. Bueno, me contactaron de otro municipio que está en la Serranía, en este caso no es en el desierto, San Felipe de Jesús se llama este municipio. Hay una asociación de mineros que extraen carbón antracítico ahí y ellos pusieron una clínica. El problema que ellos tienen es que no tienen personal médico y no encuentran la manera de cómo hacer que el personal médico vaya a trabajar ahí. La pregunta en específico es en general para todo el país es ¿qué clase de incentivos están ustedes previendo ofrecerle a los médicos que puedan integrarse, válgame, pues al Sistema Nacional de Salud para que vayan a este tipo de lugares? Ya que, bueno, es muy atractivo quizás trabajar aquí en la Ciudad de México, probablemente en Guadalajara, Monterrey, en Hermosillo, seguramente lo es, pero ir a la sierra, ir al desierto, ir a lugares así que son remotos cientos y cientos de kilómetros es complejo. Ahí en ese caso, por ejemplo, los mineros dicen nosotros ponemos la clínica, ponemos las instalaciones, quisiéramos ver la manera de que ya fuera el INSABI o el IMSS aportaran precisamente la parte que toca el personal médico que atiende a 40 mil personas de esa región, por ejemplo, hay un solo doctor. La otra es ¿qué pasa con los insumos? Tenemos ahí, por ejemplo, en esta misma comunidad, hay una ambulancia que la donó hace algunos años la gobernadora del Estado, sin embargo no tienen equipo médico suficiente. Hay una situación muy similar en Ures, en donde la senadora de Sonora prometió que iba a dotar de una ambulancia, nunca llegó la ambulancia, se quedó a nivel de promesas, estuvo el presidente en campaña también ahí en Ures, se le hicieron el mismo planteamiento, me han pedido que también se plantee este tema en específico, y doctor, ahorita antes de la rueda de prensa, los compañeros y yo me ofrecía a mediar en este asunto, quieren plantearle una idea, que cambie el horario de la vespertina o la gateliana, como le llamamos, porque ya está el invierno encima y los horarios han cambiado mucho, oscurece mucho más temprano, obviamente todos los medios tenemos la presión de cerrar, entregar la nota, etcétera, 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 entonces ver si es posible que se considere el tema. Gracias. Lo vemos con mucho gusto. Este malo Alex, ¿quieres comentar? Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, en nuestro país el déficit de recursos humanos es aún más intenso en algunas zonas. Cuando reflexionamos al respecto, identificamos que las Margaritas Chiapas, por ejemplo, tiene 14 veces menos médicos que la Ciudad de México, y así lo encontramos en nuestra amplia y profunda geografía. Ante ello, el Insabi ha desarrollado una estrategia, que son los médicos del bienestar. Es un pool de médicos comprometidos con la causa nacional. Así funciona, no es una bolsa de trabajo. Identificamos médicos que tienen ganas de realizar acciones por su país, médicos que enaltecen la condición humanista de la formación y que decidan dedicar algún tiempo de su formación, de su carrera, en hacer labor comunitaria. Estos médicos se inscriben por uno o dos años y acceden a una de estas comunidades donde ya están trabajando, los tenemos en la Sierra de Zongolica, en diferentes regiones. La forma para reclutarlos es claramente identificar el motivo de la agrupación, que no es una bolsa de trabajo, es un motivo de rescate hacia nuestro país desde la salud. Eso nos jala muchas personas que tienen esa motivación. Después hay un sobresueldo de un 25%. El médico del bienestar especialista en una situación que trabaja en un lugar rural o de marginación gana 25% más que el médico que hace el mismo trabajo en la ciudad. El otro condicionante es facilidades para que se puedan seguir preparando. El Insabi financia a los médicos especialistas que trabajan en zonas rurales acceso a maestrías de salud pública que duren dos años y que el proyecto sea justamente en la comunidad donde trabajan y con eso reactivamos el trabajo comunitario. Y el tercero es que si el médico decide quedarse más de dos años, ingresa al programa de regularización del recurso humano en alguna de las unidades del sector público cercana a la entidad. Entonces, serían los tres incentivos que hemos creado para poder atraer y sostener el recurso humano en el territorio. Es un tema complejo, no solamente de nuestro país, es un tema que existe en todos los países donde existe libre mercado, porque el médico que va en el libre mercado, el polo privado genera muchas atracciones. Entonces, desde el reto que tenemos es hacer del polo público mucho más atractivo para este recurso humano con esta cartera de incentivos. Gracias, estimado Alex. Liliana Noble de Pulso Saludable. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Sbarge, ¿qué pasa con estos aspirantes que por sus ideologías religiosas los sábados no pueden hacer ningún tipo de actividad, estarían descartados de la posibilidad de realizar el examen? ¿Han pensado en este evento que se pudiera suscitar? Y doctor Gatell, ayer recibió un reconocimiento, cuéntenos un poquito al respecto. Y mañana le hago una pregunta al doctor Alomía para darle oportunidad a más compañeros. Con gusto. Muchas gracias. Que nos quede ya muy poquitos minutos. Doctor Sbarge. Sí, el examen empieza el sábado, pero es del 7 al 12. Si hay alguien que le tocó el 12 y por alguna razón, como la que usted refiere, no puede acudir, le solicitaría que se pusiera en contacto con CIFRUS y haríamos el esfuerzo para poder moverlo a algún otro día de aplicación. Gracias, estimado Alex. El reconocimiento no es dirigido a mí, quiero destacarlo, pero sí tuve el honor de ser el mensajero, pues el intermediario. Así como ejerzo aquí una función donde como vocero designado conduzco la experiencia de trabajo de múltiples compañeras y compañeros del sector y las disposiciones que nuestro secretario, el doctor Alcocer, va estableciendo para la conducción de la epidemia. En este caso tuve el privilegio de ser al revés, un canal de conducción de lo siguiente. El cabildo y el presidente municipal, es decir, el gobierno municipal de Pátzcuaro, Michoacán, tiene una presea, una condecoración, que es la condecoración vasco de Quiroja. Esta condecoración tiene ya 38 emisiones, esta es la número 38, la vigente, y en este caso fue conferida al sector salud, especificante a la Secretaría de Salud, su conjunto al sector salud. Y es un reconocimiento, y por eso aprecio la pregunta para poderlo decir en público, a todas y todos los trabajadores de la salud, no solamente médicas y médicos y enfermeros y enfermeras, sino también todo el personal de apoyo, personal de laboratorio, psicólogas y psicólogos, camilleros, personal auxiliar y no terapeutas, no podría anunciar el vasto mundo de las y los trabajadores de la salud, pero es todas y todos, de todas las instituciones de salud, tanto federales, la Secretaría de Salud, el IMSS, el Issste, los servicios médicos de Pemex y las direcciones de sanidad de las Fuerzas Armadas, tanto Sedena como CEMAR, sino también las Secretarías de Salud estatales y los servicios estatales de salud, todas y todos. Este fue el reconocimiento que nos hizo a todas y todos los trabajadores de la salud el gobierno municipal de Páscuaro al condecorarnos con la condecoración Vasco de Quiroca. Esta condecoración se le ha conferido a otros múltiples personajes e instituciones que han tenido una participación social relevante y en este caso, según tuve el privilegio de recibir de manos del presidente constitucional de este municipio, el licenciado Víctor Manuel, Víctor Manuel, ay, se olvidó en ese momento el nombre, Báez, exactamente, iba a invertir sus apellidos, perdón, presidente municipal, Báez Ceja, licenciado Víctor Manuel Báez Ceja, es presidente municipal constitucional para el periodo 2018-2021 de Páscuaro, Michoacán. Y él y el cabildo nos confirieron esta condecoración. Ayer tuve el gusto de recibirlo en mi oficina, lo cual le agradezco. El protocolo normal es ir a recibir el premio a Páscuaro por distintas circunstancias, obviamente derivadas de la pandemia de COVID. Esto no fue posible y agradezco la amabilidad del señor presidente municipal, Báez Ceja, de haber otorgado el premio en nuestras oficinas. Pero insisto, es un privilegio que en mi caso tan sólo fui el medio para recibirlo, pero va dirigido a todo el sector salud, todos sus trabajadores y trabajadoras, directivos, operativos, administrativos y demás. Muchas gracias. Nos queda medio minuto casi. Creo que a Fernanda hoy no le vamos a dar la palabra porque la tomó en la mañana. Y a usted. Gracias, buenas noches a todos. Gerardo Suárez, reportero en el Heraldo de México. Sobre el tema de los residentes, tengo dos dudas. Entonces, porque otra de las demandas que ha habido en este grupo es la remuneración. Se subirá la remuneración de los residentes. Y el segundo tema es respecto a cuál es el plan o cómo están pensando captar o emplear a este nuevo aumento de los residentes. Si habría espacios laborales en el sector público o cómo sería el plan una vez que ya terminen su formación. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Sí, respecto a la remuneración, es un tema muy importante, una queja histórica de los compañeros residentes. Ahí señalar dos aspectos. El primero es que cada estado tiene diferentes tipos de residentes, de recursos para contratar residentes, mejor dicho. Las que tienen becas federales, que son las becas que estamos hablando ahorita, son los residentes mejor pagados de todo el país. Estas son las becas que estamos incrementando. De esa forma estamos tratando de subir el estándar de lo que se le paga a los residentes desde el primer año hasta el último año con este estímulo que se identifica. Por supuesto que no es suficiente, pero consideramos que es un muy buen paso para poder garantizar un sueldo cada vez más justo para nuestros compañeras y compañeros. Respecto a cómo garantizar que este recurso humano, una vez egresado, pueda quedarse en las instituciones que lo formaron, las instituciones públicas, hay toda otra estrategia que estamos en planeación en este momento. Este recurso humano que empieza a egresar en cuatro años, tenemos que garantizar la estrategia desde este momento para asegurar la debida adhesión de este recurso humano que egresa a las unidades formadoras de los propios residentes. El elemento fundamental es armar las plazas de médicos especialistas en las unidades. Muchas de las unidades ya tienen las plazas existentes, pero no existen los médicos que las ocupen. Esto ocurre en los estados que, por ejemplo, en los hospitales comunitarios solamente hay pediatra en la mañana. Existe el turno de pediatra en la tarde y de pediatra en la noche, pero no existe el recurso humano que lo ocupe. Estos residentes que se empiezan a formar nuevamente serán invitados a colaborar dentro de su propio estado en estas entidades, en estos espacios que ya están disponibles. Muchas gracias, doctor Alejandro Esparto. Son las 20 horas con un minuto. Vamos a terminar aquí. Hay muchos temas que tratar, desde luego, de la epidemia. Insisto, por favor, tomen nota de que pruebas rápidas antigénicas son distintas a pruebas rápidas de anticuerpos. Las pruebas rápidas antigénicas parecen muy prometedoras y existe el empeño de que sean utilizadas. Además, por las razones que explicó el doctor Alomía, detectan la infección activa en 15 minutos. Está sujeto a una evaluación técnica que conduce el INDRE, que es el Laboratorio Nacional de Referencia. Mañana daremos los resultados distintas a pruebas de anticuerpos que la Secretaría de Salud no las recomienda. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.